Muy buenas tardes para toda la comunidad de Rodeo Alto, mi nombre es Nicolás Rueda, soy el representante legal del conjunto residencial Atavanza. Queremos hacerle esta pequeña comunicación con el fin de que nos entiendan de por qué no se ha iniciado el proceso de remoción de tierra para destapar la vía. Como ustedes pueden ver, el muro que se nos desprendió, el muro de contención, está todavía en la parte superior. Según todas las recomendaciones de los ingenieros del DAGRED, la contención de ese muro, lo que nos está teniendo ese muro, es básicamente esta tierra que está abajo. Si los organismos de la alcaldía o la constructora removieran toda esta tierra, pues le quitan la contención o el soporte a todo el muro. Entonces, es importante que nos tengan paciencia. Ya el día de hoy, en horas de la tarde, le estaremos comunicando las medidas técnicas para demoler controladamente el muro. Y una vez quitado ese muro de ahí, que es el peligro en estos momentos, procedemos a retirar todo el material de tierra para despejar la vía. ¿Y qué piden ustedes de la comunidad? La verdad, lamentamos mucho lo sucedido, les ofrecemos disculpas por las molestias, Pero tenemos paciencia, estamos coordinando con diferentes organismos como la defensa civil, con el DAGRED, con la policía, los diferentes organismos que nos controlen esto. Por favor, mucha paciencia, que de parte de nosotros como administración, estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que la constructora Covín pueda inmediatamente pasar el informe técnico al DAGRED para que sea autorizada la demolición controlada. Entonces, a la comunidad le estaremos avisando una vez, inicien los trabajos. Muchas gracias.